La China Suárez está nuevamente soltera, luego de haberse separado de Rasher King hace unas semanas. La actriz está asistiendo a fiestas y disfrutando, encontrándose con distintos hombres con los que no tardan en vincularla románticamente, como Marcos Ginoquio. Sin embargo, en los últimos días se especuló sobre el posible afer con Rodo Lamboya, a quien conoció mientras aún estaba en pareja con Rasher King. Yanina La Torre fue la encargada de revelar la primicia y la China Suárez no tardó en contraatacar y mostrarse muy molesta por los rumores esparcidos por la Angelita, considerando la oportunidad de iniciar un juicio de 30 millones de pesos por difamación, daños y perjuicios. Más allá de haber desmentido todo lo informado por Yanina, parece ser que a la China Suárez se le hace cada vez más difícil esconder cualquiera que sea la relación que tiene con Rodo Lamboya, luego de que éste la haya sorprendido en sus redes sociales. Es que la China Suárez estaba hablando con sus seguidores en un vivo de Instagram, cuando Rodo Lamboya se unió y le escribió en los comentarios, a vista de todos. Jajaja, fue el primer mensaje que le dejó, haciendo alusión a algo que la actriz había dicho previamente. Luego, agregó, hola, haciéndose notar en el directo de la ex de Rasher King. La China Suárez no tardó en percatarse de quién había aparecido entre los presentes e hizo un gesto que dejó muy en claro que se debía al comentario que acababa de leer. Uy, ¿por qué te unís? Dejó soltar incómoda, anticipándose a todas las historias que iban a surgir de esa interacción con Rodo Lamboya. Rodo Lamboya es uno de los tantos hombres con los que se ha vinculado a la China Suárez últimamente. Janina Latorre confirmó la veracidad del romance con el empresario multimillonario de 46 años y dio detalles de la relación. Es buen mozo, es argentino, vive en Miami. Tiene dos productoras, entre ellas Burke, que es con la que ella hizo el especial con Fantino. Es el mejor amigo de Pico Mónaco. Con él tiene una de las productoras que hacen eventos deportivos, explicó la angelita. Yanina Latorre brindó más información sobre el vínculo entre la China Suárez y Rodo Lamboya y concluyó, habrían empezado en octubre cuando fueron a Qatar, ella estaba de novia con Rasher. Él habla de ella como una mujer libre. Después de eso, ella hace otro viaje relámpago a Montevideo, que no tengo la fecha, pero se vuelven a ver y de ahí sale el rumor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!